de los miserables de víctor hugo aventura que seria imposible con el alumbrado de gas en este momento principió á oirse á alguna distancia un ruido sordo y acompasado juan valjean aventuró una mirada por fuera de la esquina de la calle un pelotón de siete u ocho soldados acababa de desembocar en la calle de polonçot vio brillar las bayonetas que se dirigían hacia él estos soldados a cuyo frente se distinguía la alta estatura de javert avanzaban lentamente y con precaución se detenían con frecuencia era visible que exploraban todos los rincones de la pared y todos los huecos de las puertas esto era y ya no podía equivocarse que javert había encontrado una patrulla y le había pedido auxilio los dos acólitos de javert iban a su lado al paso que llevaban y con las paradas que hacían tenían que emplear un cuarto de hora para llegar al sitio en que estaba juan valjean fue aquel un momento horrible sólo algunos minutos separaban a juan valjean de aquel espantoso precipicio que se abría ante sus pasos por tercera vez el presidio ahora no era ya el presidio solamente era perder á cosette para siempre es decir una vida muy semejante al interior de una tumba sólo habia una cosa posible juan valjean tenia una particularidad podía decirse que llevaba alforjas de dos senos en el uno guardaba los pensamientos de un santo en el otro la temible astucia de un presidiario y buscaba en uno o en otro según la ocasión entre otros recursos y gracias a sus repetidas evasiones del presidio de tolón poseía según hemos dicho ya el de ser un maestro consumado en el arte de elevarse sin escala sin garfios sólo por la fuerza muscular apoyándose en la nuca en los hombros en las caderas y en las rodillas y ayudándose de las mas pequeñas desigualdades de la piedra por el ángulo recto de una pared hasta un sexto piso sin necesidad tuviera arte que ha hecho tan temible y tan célebre el ángulo del patio de la conserjería de parís por donde se escapó hace veinte años el condenado juan valjean midió con la vista la pared por cima de la cual veia el tilo tenia unos diez y ocho pies de altura el ángulo que formaba con la fachada del gran edificio estaba relleno en la parte inferior de una mampostería maciza de forma triangular destinada probablemente á preservar aquel cómodo rincon de las paradas que en él pudieran hacer esos estercoleros llamados transeúntes este preservativo es muy usado en los rincones de las calles de parís el prisma tenia unos cinco pies de alto desde su vértice quedaban pues que subir hasta la albardilla de la pared catorce pies la tapia estaba coronada de una piedra lisa sin tejadillo la dificultad era cosette que no sabia escalar una pared juan valjean no pensó siquiera en abandonarla pero subir con ella era imposible para hacer estas ascensiones son necesarias todas las fuerzas de un hombre el menor peso le haría perder el centro de gravedad y le precipitaría necesitaba una cuerda no la tenia y dónde habia de encontrar una cuerda á medianoche y en la calle de polonso ciertamente si en aquel momento juan valjean hubiera tenido un reino le hubiera dado por una cuerda todas las situaciones críticas tienen un relámpago que nos ciega ó nos ilumina la mirada desesperada de juan valjean encontró el brazo del farol del callejón genrot en aquella época no habia aun alumbrado de gas en las calles de parís al caer la noche se encendian faroles colocados de distancia en distancia que se subían y bajaban por medio de una cuerda que atravesaba la calle de parte á parte y que se ajustaba en la ranura de una palomilla el torniquete en que se arrollaba esta cuerda estaba sujeto á la pared debajo del farol en un hueco con tapa de hierro cuya llave tenia el farolero y la cuerda estaba tambien protegida por un tubo de metal juan valjean con la energía de una lucha suprema atravesó la calle de un salto hizo saltar la cerradura del cajoncito con la punta de la navaja y volvió enseguida a donde estaba cosette ya tenía cuerda estos sombríos maniobreros hacen pronto sus maniobras luchando con la fatalidad ya hemos dicho que aquella noche no estaban encendidos los faroles el del callejón genro estaba apagado como los demás y podía pasarse a su lado sin notar que no estaba en su lugar pero la hora el sitio la oscuridad el estado de juan valjean sus gestos particulares todo empezaba a inquietar a cosette otro niño hubiera gritado hacia rato cosette se limitó á tirar á juan valjean de la falda del leviton oíase cada vez mas claramente el ruido de la patrulla que se aproximaba padre dijo en voz muy baja tengo miedo quien viene shhh respondió el desgraciado es la thenardier cosette se estremeció no hables déjame obrar añadió si gritas si lloras la thenardier te echa la garra viene por ti entonces sin precipitación pero sin perder tiempo con una precisión firme y breve tanto más notable en aquel momento cuanto que la patrulla y javert podían llegar de un momento á otro se quitó la corbata la pasó alrededor del cuerpo de cosette por bajo de los sobacos teniendo cuidado de no hacer daño á la pobre niña ató la corbata á un extremo de la cuerda haciendo el nudo que los marineros llaman nudo de golondrina cogió el otro extremo con los dientes se quitó los zapatos y las medias y los arrojó por cima de la tapia subió al prisma de mampostería y principió á elevarse por el ángulo de la tapia y de la fachada con la misma seguridad que si apoyase en escalones los pies y los codos menos de medio minuto tardó en ponerse de rodilla sobre la tapia cosette le miraba con estupor sin pronunciar una palabra la orden de juan valjean y el nombre de la thenardier la habian dejado helada de pronto oyó la voz de juan valjean que le decía por lo bajo arrímate a la pared ella obedeció no hables una palabra ni tengas miedo cosette sintió que se elevaba sobre el suelo antes que tuviese tiempo de volver en sí estaba en lo alto de la tapia juan valjean la cogió se la puso a cuestas asiéndole sus dos manos con la izquierda se echó boca abajo y se arrastró por lo alto de la pared hasta el ángulo rebajado como había sospechado había allí un cobertizo cuyo tejado partía de lo alto del remate de madera y bajaba hasta cerca del suelo por un plano suavemente inclinado tocando el tilo feliz disposicion porque la tapia por aquel lado era mucho mas alta que por el de la calle juan valjean veia el suelo debajo de sí y muy profundo acababa de llegar al plano inclinado del tejado y aun no habia abandonado lo alto de la pared cuando un ruido violento anunció la llegada de la patrulla oyóse la voz tonante de javert registrad el callejón la calle droit mur está guardada y la callejuela picpus también aseguro que está en el callejón los soldados se precipitaron en el callejón genro juan valjean se deslizó a lo largo del tejado sosteniendo a cosette llegó al tilo y salto a tierra cosette no habia chistado ya fuese de valor o de miedo tenia las manos un poco desolladas fin del capítulo 5 capítulo 6 del libro quinto del tomo 2 de los miserables de víctor hugo traducido por nemersio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público principio de un enigma juan valjean se encontró en una especie de jardín muy grande y de singular aspecto en uno de esos tristes jardines que parecen hechos para ser mirados una noche de invierno tenía forma oblonga y una calle de grandes álamos en el fondo arboleda bastante alta en los ángulos un espacio sin sombra en medio donde se distinguía un gran árbol aislado y después algunos otros frutales torcidos y erizados como gruesos matorrales cuadros de legumbres un melonar cuyas campanas brillaban á la luz de la luna y un viejo pozo acá y allá habia algunos bancos de piedra que parecian negros con el musgo las calles estaban cortadas de arbustos sombríos y rectos la hierba habia invadido la mitad y una especie de moho verde cubría el resto juan valjean tenia a un lado el cobertizo cuyo tejado le habia servido para bajar un montón de haces de leña y detrás apoyada en la pared una estatua de piedra cuya faz mutilada no era mas que una máscara informe que aparecia vagamente en la oscuridad el cobertizo era una especie de ruina en que se distinguían cuartos desmantelados uno de los cuales parecia servir de verdadero cobertizo el gran edificio de la calle d'Oatmure que daba vuelta a la callejuela picpus tenia a este jardin dos fachadas a escuadra estas fachadas interiores eran mucho mas lugubres que por el exterior todas las ventanas tenían reja no se descubría luz alguna en los pisos superiores habia tragaluces como en las cárceles una de las fachadas proyectaba su sombra sobre la otra y caia en el jardin como un inmenso paño negro no se veia ninguna otra casa el fondo del jardin se perdia en la bruma y en la noche sin embargo se distinguian confusamente tapias que se cortaban como si hubiese otros jardines mas allá y los tejados bajos de la calle polonçot es imposible figurarse nada mas medroso y mas solitario que este jardin no habia en el nadie lo que era propio de la hora pero parecia que estaba hecho para que nadie anduviera por el ni aun a medio dia el primer cuidado de juan valjean fue buscar sus zapatos y calzarse y despues entrar en el cobertizo con cosette el que huye no se cree nunca bastante oculto la niña continuaba pensando en la thenardier y participaba de este deseo de ocultarse lo mas posible cosette temblaba y se pegaba a él oíase el ruido tumultuoso de la patrulla que registraba el callejón y la calle los golpes de las culatas contra las piedras las voces de javert que llamaba a los espías que habia apostado y sus imprecaciones mezcladas con palabras que no se distinguian al cabo de un cuarto de hora pareció que esta especie de ruido tumultuoso principiaba a alejarse juan valjean no respiraba habia puesto suavemente su mano sobre la boca de cosette la soledad en que se hallaba era tan extrañamente profunda que aquel horrible ruido tan furioso y tan próximo apenas llegaba a él como la sombra de un ruido parecía que aquellos muros estaban construidos con las piedras sordas de que habla la escritura de pronto en medio de esta calma profunda se dejó oír un nuevo ruido un ruido celestial divino inefable tan dulce como horrible era el otro era un himno que salía de las tinieblas un rayo de oración y de armonía en el oscuro y terrible silencio de la noche voces de mujeres pero voces compuestas a la vez del acento pur de las vírgenes y del acento sencillo de los niños de esas voces que no son de la tierra y que parecen a las que oyen aun los recien nacidos y a las que oyen ya los moribundos este cántico salía del sombrío edificio que dominaba el jardín en el momento en que se alejaba el ruido de los demonios parecía que se aproximaba un coro de ángeles cosette y juan valjean cayeron de rodillas no sabían lo que era no sabían dónde estaban pero conocían ambos el hombre y la niña el penitente y la inocente que debían estar arrodillados aquellas voces tenían de extrañas que no impedían que el edificio pareciese desierto era como un canto sobrenatural en una morada inhabitada mientras cantaban juan valjean no pensaba en nada no veía la noche veía un cielo azul parecía que sentía abrirse las alas que tenemos todos dentro de nosotros el canto se apagó había durado tal vez mucho tiempo juan valjean no hubiera podido decirlo las horas de éxtasis son siempre un minuto todo había vuelto al silencio nada se oía en la calle nada en el jardín todo había desaparecido así lo que amenazaba como lo que inspiraba confianza el viento rozaba en lo alto de la tapia algunas hierbas secas que producían un ruido suave y lúgubre capítulo vii de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo vii continúa el enigma habíase ya levantado la brisa matutina lo que indicaba que debían de ser ya la una ó las dos de la mañana la pobre cosette no decía nada se había sentado á su lado y había inclinado la cabeza sobre él juan valjean creía que estaba dormida se bajó y la miró cosette tenía ya los ojos enteramente abiertos y un aire meditabundo que causó dolorosa impresión á juan valjean la infeliz temblaba continuamente ¿tienes sueño? dijo juan valjean tengo mucho frío respondió un momento después añadió ¿está ahí todavía? ¿quién? dijo juan valjean la señora thenardier juan valjean había olvidado ya el medio de que se había valido para hacer guardar silencio a cosette ah dijo se ha marchado ya no temo nada la niña respiró como si le quitaran un peso del pecho la tierra estaba húmeda el cobertizo abierto por todas partes la brisa se hacía más fresca a cada momento valjean se quitó el levitón y arropó a cosette ¿tienes así menos frío? dijo oh sí padre pues bien espérame un instante vuelvo salió de las ruinas y empezó a recorrer el gran edificio buscando un abrigo mejor encontró varias puertas pero estaban cerradas en todas las ventanas había reja cuando pasó el ángulo interior del edificio notó que las ventanas eran cintradas y descubrió alguna claridad se empinó sobre la punta de los pies y miró por una de estas ventanas todas daban a una gran sala cubierta de grandes losas cortadas por arcos y pilares nada se distinguía más que una débil luz y muchas sombras la luz provenía de una lámpara encendida en un rincón la sala estaba desierta nada se movía en ella pero a fuerza de mirar creyó ver en el suelo sobre la piedra una cosa que parecía cubierta con una mortaja y semejante a una forma humana estaba echada tendida boca abajo y el rostro contra el suelo los brazos en cruz en la inmovilidad de la muerte hubiérase dicho que era una especie de serpiente que se arrastraba por el suelo y que aquella figura siniestra tenía el cordel al cuello la sala estaba llena de esa bruma propia de los sitios poco iluminados que aumenta el horror juan valjean ha dicho después de varias veces que aunque había presenciado en su vida muchos espectáculos lúgubres nunca había visto ninguno tan glacial y terrible como aquella figura enigmática realizando un misterio desconocido en aquel lugar sombrío y entrevisto de noche era horrible suponer que aquello estaba muerto pero mas horrible aun pensar que estaba vivo sin embargo tuvo el valor de pegar la frente al vidrio y observar si se movía así permaneció un rato que le pareció muy largo la figura no hizo ningún movimiento de repente se sintió sobrecogido de un terror inexplicable y echó a correr hacia el cobertizo sin atreverse a mirar atrás creía que si volvía la cabeza vería aquella figura detrás de él siguiéndole a grandes pasos y agitando los brazos llegó anhelante a la ruina se le doblaban las rodillas el sudor le corría por todo el cuerpo dónde estaba quién podía imaginar algo semejante a este sepulcro en medio de parís qué casa tan extraña era aquella edificio lleno de los misterios de la noche que llamaba a las almas en la sombra con la voz de los ángeles y cuando acudian les ofrecia bruscamente aquella espantosa vision les prometia abrir la puerta radiante del cielo y abria la puerta horrible de la tumba y aquello era un edificio una casa que tenia su número en la calle no era un sueño tenia que tocar las piedras para creer el frío la ansiedad la inquietud las emociones de aquella noche le producian una verdadera fiebre y todas estas ideas se chocaban en su cerebro se acercó a cosette cosette dormía fin del capítulo siete capítulo ocho del libro quinto del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo ocho se duplica el enigma la niña habia recostado la cabeza en una piedra y se habia dormido valjean se sentó a su lado y se puso a contemplarla poco a poco a medida que la miraba se iba calmando y adquiriendo la plena posesión de su espíritu conocía claramente que en su vida mientras ella viviese mientras estuviese con él no esperimentaría ninguna necesidad ni ningún temor mas que por ella no sentía ni aun frío despues de haberse quitado el levitón para abrigarla pero al través de la meditación en que habia caído oia hacia algún rato un estraño ruido como de una campanilla ó cencerro este ruido salía del jardín y se oía débil pero claramente parecíase á la vaga armonía que producen los cencerros de los ganados por la noche al andar pastando juan valjean se volvió al oir otra vez mas distintamente este ruido miró y vió que habia alguien en el jardín un ser semejante á un hombre andaba por medio de las campanas del melonar levantándose bajándose deteniéndose con regular movimiento como si arrastrase ó estendiese alguna cosa por el suelo este ser parecía cojo juan valjean tembló con el temblor continuo de los criminales todo les es hostil y sospechoso desconfían de la luz porque sirve para verlos de la noche porque sirve para sorprenderlos hacia un momento temblaba porque el jardín estaba desierto ahora temblaba porque habia alguien de los temores quiméricos pasó á la realidad del temor reflexionó que javert y sus espías no se habrían marchado quizá que habrían dejado en la calle gente en observacion y que si este hombre le descubria en el jardín gritaria creyéndole un ladron y le entregaría cogió pues suavemente á cosette que seguía dormida y la llevó detrás de un montón de muebles viejos en el rincón mas apartado del cobertizo cosette no se movió desde allí observó los movimientos del ser que andaba por el melonar y estrañó sobre todo que el ruido del cencerro seguía todos los movimientos del hombre cuando éste se aproximaba aproximábase tambien el ruido cuando se alejaba alejábase el ruido si hacia algun movimiento precipitado le acompañaba un trémolo de cencerro si se detenia cesaba el ruido parecia pues evidente que el cencerro estaba unido al hombre pero qué podia significar esto qué era aquel hombre que llevaba un cencerro lo mismo que un buey ó un borrego haciéndose estas preguntas tocó las manos de cosette estaban heladas dios mío dijo y la llamó en voz baja cosette la niña no abrió los ojos la sacudió bruscamente no se despertó estará muerta se dijo y se levantó temblaba de pies á cabeza las ideas mas horribles pasaron confusamente por su espíritu hay algunos momentos en que las suposiciones mas horrendas nos sitian como una cohorte de furias y fuerzan violentamente los nervios de nuestro cerebro cuando se trata de las personas que amamos nuestra prudencia inventa los temores mas locos juan valjean recordó que el sueño puede ser mortal en una noche fria al aire libre cosette pálida estaba echada en la tierra á sus pies sin movimiento escuchó su respiracion respiraba pero de un modo que le pareció débil y próximo á extinguirse cómo volverle el calor cómo despertarla todo lo que no era esto se borró de su pensamiento se lanzó fuera del rincón era preciso que antes de un cuarto de hora cosette tuviera lumbre y cama fin del capítulo 8 capítulo 9 del libro quinto del tomo 2 de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 9 el hombre y el cencerro juan valjean se dirigió al hombre que estaba en el jardín después de haber sacado del bolsillo del chaleco el paquete de dinero que llevaba el hombre tenia la cabeza inclinada y no le vio acercarse juan valjean se puso á su lado de cuatro pasos y le dijo cien francos el hombre dio un salto y levantó la vista cien francos y me dais asilo para esta noche dijo juan valjean la luna iluminaba su asustado semblante calla sois vos señor magdalena dijo el hombre este nombre pronunciado aquella hora oscura en aquel sitio solitario por aquel hombre desconocido hizo retroceder a juan valjean todo lo esperaba excepto esto el que le hablaba era un viejo cojo y encorvado vestido como un campesino en la rodilla izquierda llevaba una rodillera de cuero de donde pendia un cencerro no se distinguía su rostro que estaba en la sombra el hombre se había quitado la gorra y decía temblando ah dios mío cómo estáis aquí señor magdalena por dónde habéis entrado jesús venís del cielo pero esto no es estraño si caes alguna vez será de él pero cómo es esto no tenéis corbata ni sombrero ni levita sabéis que hubierais hecho pasar miedo á quien no os conociera sin levita señor dios mío se han vuelto locos los santos pero cómo habéis entrado aquí el hombre hablaba con una volubilidad en que no se descubría inquietud alguna sus palabras se alcanzaban una á otra hablaba con una mezcla de asombro y de sencilla honradez ¿quién sois? ¿qué casa es esta? preguntó juan valjean ¡ah! par diez esto sí que es grande dijo el viejo soy el que ha sido colocado aquí por vos esta casa es la casa en que me habéis colocado ¿cómo? ¿no me conocéis? ¿no? dijo juan valjean ¿cómo me conocéis a mí? me habéis salvado la vida dijo el hombre entonces se volvió é iluminó su perfil un rayo de luna juan valjean conoció al tío ah! dijo juan valjean sois vos sí y os conozco me alegro mucho dijo el viejo en tono de reconvención y ¿qué hacéis aquí? preguntó juan valjean estoy cubriendo mis melones en efecto el tío fauslevand tenía en la mano en el momento en que juan valjean se acercó a él la punta de una estera que iba extendiendo sobre el melonar y había ya colocado otras muchas en una hora que hacía que estaba en el jardín esta operación le obligaba á hacer los movimientos particulares que había observado juan valjean desde el cobertizo el viejo continuó me dije la luna es muy brillante va a élard pues voy á poner á mis melones el carric en seguida añadió mirando á juan valjean y riéndose habríais hecho muy bien en hacer con vuestra persona lo mismo pero cómo estáis así juan valjean viendo que este hombre le conocía a lo menos por el señor magdalena sólo avanzaba con precaución multiplicaba las preguntas cosa extraña los papeles estaban trocados el intruso era el que interrogaba y qué campanilla es esa que lleváis en la rodilla dijo fauchelevent es para que eviten mi presencia cómo para que eviten vuestra presencia el tío fauchelevent guiñó el ojo de un modo inexplicable en esta casa no hay mas que mujeres hay muchas jóvenes y parece que mi presencia es peligrosa el cencerro las avisa y cuando me acerco se alejan pues qué casa es esta toma bien lo sabeis no no lo sé pues no me habeis colocado aquí de jardinero respondedme como si no supiera nada pues bien este es el convento del pequeño juan valjean iba coordinando sus recuerdos la casualidad es decir la providencia le habia arrojado precisamente en el convento del barrio de san antonio en que por recomendación suya habia sido admitido hacia dos años el tío fauchelevent estropeado en la caída de su carreta repitió pues como hablándose a sí mismo el convento del pequeño picpus pero volvamos al caso dijo fauchelevent cómo demonios habéis entrado aquí señor magdalena por más santo que seáis sois hombre y los hombres no entran aquí pues cómo estáis vos no hay nadie más que yo sin embargo dijo juan valjean es preciso que me quede aquí dios mío exclamó fauchelevent juan valjean se aproximó a él y le dijo con voz grave tío fauchelevent os he salvado la vida yo he sido el primero que lo he recordado respondió fauchelevent pues bien hoy podéis hacer por mí lo que yo hice en otra ocasión por vos fauchelevent tomó en sus arrugadas y temblorosas manos las dos robustas de juan valjean y permaneció algunos momentos como si no pudiese hablar por fin exclamó oh seria una bendición de dios que yo pudiera hacer algo por vos yo salvaros la vida señor alcalde disponed de este pobre viejo su rostro se había trasfigurado por una gran alegría parecía resplandeciente qué queréis que haga preguntó ya os lo explicaré tenéis una habitación tengo una choza aislada allá detrás de las ruinas del antiguo convento en un rincón oculto á todo el mundo allí hay tres habitaciones la barraca estaba en efecto tan oculta detrás de las ruinas y también dispuesta para que nadie la viese que juan valjean no la había visto bueno dijo juan valjean ahora tengo que pediros dos cosas cuáles son señor alcalde la primera es que no digáis a nadie lo que sabéis de mí la segunda que no tratéis de saber más como queráis sé que no podéis hacer nada que no sea bueno y que siempre seréis un hombre de bien además vos me habéis empleado aquí soy vuestro estoy á vuestras órdenes está bien ahora venid conmigo vamos por la niña ah dijo fauchelevent hay una niña no dijo más y siguió a juan valjean como un perro sigue a su amo media hora después cosette iluminada por la llama de una buena lumbre dormía en la cama del jardinero juan valjean se había vuelto a poner la corbata y el gabán y había encontrado el sombrero arrojado por encima de la tapia mientras que juan valjean se ponía la levita fauchelevent se había quitado la rodillera con el cencerro que colgado de un clavo cerca de un canasto era un adorno de la pared los dos hombres se calentaban apoyados de codos en una mesa en que fauchelevent había puesto un pedazo de queso pan de cebada una botella de vino y dos vasos el viejo decía á juan valjean poniéndole la mano en la rodilla ay señor magdalena no me habéis conocido enseguida salváis la vida a la gente y después la olvidáis oh eso está mal ellos se acuerdan de vos sois un ingrato fin del capítulo 9 capítulo 10 del libro quinto del tomo 2 de los miserables de víctor hugo XI donde se explica cómo javert había espiado en vano los sucesos que acabamos de describir en orden inverso por decirlo así habían ocurrido en las condiciones más sencillas cuando juan valjean en la misma noche del día en que javert le prendió al lado del lecho mortuorio de fantina se escapó de la cárcel municipal de hame a orillas del hame la policía supuso que se habría dirigido a parís porque parís es un mare magnum donde todo se pierde y todo desaparece en el seno del mundo como en el seno del mar no hay espesura que oculte a un hombre como la multitud los que se ocultan lo saben muy bien y van a parís como á un abismo hay abismos que salvan la policía lo sabe también y así es que busca en parís lo que ha perdido en otra parte buscó pues allí al exalcalde de hame a orillas del hame javert fue llamado á parís para que auxiliase á la policía en la persecución y el celoso inspector ayudó en efecto mucho á perseguir á juan valjean el señor chabuillé secretario de la prefectura en tiempo del conde anglés se fijó en el celo e inteligencia de javert a quien ya había protegido y consiguió que fuese incorporado a la policía de parís en ella se hizo varias veces digámoslo aunque la palabra parezca extraña honrosamente útil ya no se acordaba de juan valjean estos perros siempre en acecho olvidan el lobo de ayer por el lobo de hoy cuando en el mes de diciembre de leyó un periódico cosa que no acostumbraba pero como hombre monárquico quiso saber los pormenores de la entrada triunfal del príncipe generalísimo en bayona cuando acabó el artículo que le interesaba llamó su atención en lo último de la plana un nombre el nombre de juan valjean el periódico anunciaba que el presidiario juan valjean había muerto y publicaba la noticia con tal formalidad que javert no dudó un momento en creerla limitándose a decir ese es el mejor registro después dejó el periódico y no volvió a pensar más en ello algún tiempo después la prefectura del sena y ouas pasó a la prefectura de parís una nota sobre el robo de una niña verificado según se decia con circunstancias particulares en el pueblo de montfermeil decia esta nota que una niña de siete á ocho años que habia sido entregada por su madre á un posadero del pais habia sido robada por un desconocido la niña respondia al nombre de cosette y era hija de una tal fantina que habia muerto en el hospital no se sabia cuándo ni dónde esta nota pasó por mano de javert y le hizo reflexionar el nombre de fantina le era muy conocido y recordaba que juan valjean le habia hecho reir pidiéndole un plazo de tres dias para ir á buscar á la hija de la enferma recordó que juan valjean habia sido detenido en parís en el momento en que subia en la diligencia de montfermeil y algunos indicios habian hecho creer que era la segunda vez que subia en aquella diligencia y que el dia antes habia hecho una excursion por los alrededores de montfermeil porque no habia sido visto en el pueblo qué tenia que hacer en montfermeil no se habia podido averiguar pero javert lo adivinó entonces allí estaba la niña de fantina juan valjean habia ido á buscarla esta niña acababa de ser robada por un desconocido quién podia ser este desconocido seria juan valjean juan valjean habia muerto javert sin decir una palabra á nadie tomó el carruaje del plato de estaño callejón de planchette e hizo un viaje á montfermeil creia encontrar allí una gran claridad y encontró una gran oscuridad en los primeros dias los thenardier desesperados habian charlado la desaparicion de la alondra habia metido ruido en la poblacion y se habian hecho mil versiones de esta historia que habia concluido por presentarse como la historia del rapto de la niña de aquí provino la nota de la policia sin embargo pasada la primera impresion thenardier con su admirable instinto habia comprendido en seguida que no era conveniente molestar mucho al fiscal de su majestad y que sus quejas sobre el rapto de cosette tendrian por primer resultado atraer sobre sí y sobre muchos negocios algo turbios que tenia la penetrante mirada de la justicia los búhos no quieren nunca que se les acerque una luz cómo se justificaría de los mil quinientos francos que habia recibido dio pues media vuelta puso una mordaza á su mujer y se hizo el asombrado cuando le hablaban del robo de la niña el no sabia nada cierto que se habia quejado en el momento en que le quitaban tan pronto su niña querida hubiera deseado tenerla consigo siquiera dos o tres dias mas pero como su abuelo habia ido á buscarla nada habia mas natural en el mundo habia añadido que el abuelo hacia bien esta fue la historia que oyó javert cuando llegó a montfermeil ante la figura del abuelo se desvaneció la idea de juan valjean javert sin embargo introdujo algunas preguntas a guisa de sondas en la historia de thénardier quién era y cómo se llamaba el abuelo denardier respondió con sencillez es un rico labrador he visto su pasaporte y creo que se llama guillermo lambert lambert es un buen nombre muy tranquilizador javert volvió á parís juan valjean es indudable que ha muerto se dijo soy un necio principiaba ya á olvidar esta historia cuando en marzo de mil ochocientos veinticuatro oyó hablar de un estraño personaje que vivia en la parroquia de san medardo y era conocido por el mendigo que daba limosna era segun se decia un rentista cuyo nombre no sabia nadie que vivia solo con una niña de ocho años que tampoco sabia de si otra cosa sino que habia venido de montfermeil esta palabra sonando de nuevo á los oidos de javert le llamó la atencion un viejo mendigo y polizonte que habia sido pertiguero al cual daba limosna el desconocido dió algunos nuevos pormenores el rentista era un hombre muy huraño no salia mas que de noche no hablaba á nadie mas que á los pobres algunas veces no permitia que nadie se le aproximase llevaba un leviton feo viejo y amarillento que valia muchos millones porque estaba forrado de billetes de banco todo esto escitó la curiosidad de javert y con objeto de ver de cerca á este hombre extraordinario sin asustarle se puso un dia el traje del pertiguero y ocupó el lugar en que el espía se acurrucaba todas las tardes masculando oraciones y espiando al través del rezo el individuo sospechoso se llegó en efecto á javert disfrazado y le dio limosna en este momento javert levantó la vista y la misma impresion que produjo en juan valjean la vista de javert recibió javert al conocer á juan valjean sin embargo la oscuridad habia podido engañarle la muerte de juan valjean era oficial quedaban pues á javert graves dudas y en la duda javert hombre escrupuloso no prendia á nadie siguió á su hombre hasta la casa de gorbó e hizo cantar á la vieja lo que no era difícil ésta le confirmó lo del leviton forrado de millones y le contó el episodio de billete de mil francos ella le habia visto ella le habia tocado javert alquiló un cuarto y aquella misma noche se instaló en él fue á escuchar á la puerta del misterioso huésped esperando oir el sonido de su voz pero juan valjean vió su luz por la cerradura y chasqueó al espía guardando silencio al día siguiente juan valjean se marchó de la casa pero el ruido de la moneda de cinco francos que dejó caer fue notado por la vieja que oyendo sonar dinero conoció que se iba á mudar y se apresuró á avisar á javert por la noche cuando salió juan valjean le estaba esperando javert detrás de los árboles del boulevard con dos hombres javert habia pedido auxilio á la prefectura pero no habia dicho el nombre del individuo á quien pensaba prender éste era su secreto y le habia guardado por tres razones primera porque la menor indiscreccion podia despertar las sospechas de juan valjean segunda porque echar la garra a un antiguo presidiario escapado y tenido por muerto a un condenado clasificado para siempre por la justicia entre los malhechores de la peor especie era un gran servicio que de seguro los antiguos polizontes de parís no dejarían á un novato como javert y temía que le arrebatasen su expresidiario y tercera porque javert era artista y tenía el gusto de lo impuesto de la odiaba esos resultados anunciados que pierden su mérito con lo que se habla de ellos antes de tiempo le gustaba elaborar en la sombra sus grandes obras y manifestarlas despues repentinamente javert habia seguido á juan valjean de árbol en árbol despues de esquina en esquina y no le habia perdido de vista un solo instante ni aun en los momentos en que juan valjean se creia en mayor seguridad pero por qué no le detenia porque dudaba aun debe recordarse que en aquella época la policía no obraba con toda libertad la prensa libre la tenia á raya algunas detenciones arbitrarias denunciadas por los periódicos habian llegado hasta las cámaras e intimidado á la prefectura atentar á la libertad individual era un hecho grave los agentes temian engañarse porque el prefecto les cargaba la responsabilidad y un error era una destitución figurémonos el efecto que hubiera hecho en parís este breve párrafo reproducido por veinte periódicos ayer un anciano de cabellos blancos respetable rentista que se paseaba con una niña de ocho años nieta suya fué detenido y conducido al depósito de la prefectura como desertor de presidio repitamos además que javert tenia sus escrúpulos las objeciones de su conciencia se unian á las prevenciones del prefecto dudaba juan valjean volvía a la espalda y marchaba en la oscuridad la tristeza la inquietud la ansiedad el cansancio la nueva desgracia de verse obligado á huir de noche y á buscar á la aventura un asilo en parís para cosette y para él la necesidad de arreglar su paso al de una niña todo esto habia cambiado el modo de andar de juan valjean y dado á su cuerpo tal aspecto de senectud que se la policía encarnada en javert podia engañarse y se engañó la imposibilidad de aproximarse mucho su traje de preceptor emigrado la declaracion de thenardier que le hacia abuelo de cosette y la creencia de su muerte en el presidio aumentaban la incertidumbre que crecia en el espíritu de javert tuvo un momento el proyecto de detener bruscamente á juan valjean y pedirle sus documentos pero si aquel hombre no era juan valjean si no era un honrado rentista seria probablemente algun bribon profundamente versado en la oscura trama de los crímenes de parís algun jefe de una partida peligrosa que daba limosna para ocultar sus mañas costumbre ya antigua tendria sin duda compañeros cómplices y refugios para ocultarse las vueltas y rodeos que daba parecian indicar que no era un buen hombre detenerle de pronto era matar la gallina de los huevos de oro por otra parte que inconveniente habia en esperar javert estaba seguro de que no se le escaparia le seguia pues bastante perplejo haciéndose una porción de preguntas acerca de aquel personaje enigmático solamente al llegar a la calle pantuaz y a favor de la viva luz que salia de una taberna fue cuando conoció sin duda alguna a juan valjean hay en el mundo dos clases de seres que se estremecen profundamente la madre que encuentra a su hijo perdido y el tigre que encuentra a su presa en aquel momento javert sintió este estremecimiento profundo así que tuvo seguridad de que aquel hombre era juan valjean el terrible presidiario observó que en su persecución no le acompañaban mas que dos personas y pidió un refuerzo al comisario de policía de la calle de pantuaz antes de coger un palo de espino es preciso ponerse los guantes el tiempo que para esto se detuvo y un rato que hizo alto en la encrucijada roland para dar instrucciones a sus agentes le hicieron perder la pista pero conoció en seguida que juan valjean trataría de poner el río entre él y sus perseguidores inclinó la cabeza y reflexionó un momento como un sabueso que olfatea la tierra para descubrir la senda y con su poderoso instinto se fué derecho al puente de austerlitz con dos palabras que habló al guarda se puso al corriente habeis visto pasar un hombre con una niña le he hecho pagar dos sueldos dijo el guarda javert entró en el puente en el momento oportuno para ver á juan valjean al otro lado del río atravesando con cosette de la mano un espacio iluminado por la luna le vio entrar en la calle del camino verde de san antonio se acordó del callejón sin salida de genrot puesto allí como una trampa y de la única salida de la calle de droit mur á la calle de le cogió las vueltas como dicen los cazadores y envió en seguida á uno de sus agentes para que guardase esta salida vio una patrulla que volvía al cuerpo de guardia del arsenal le pidió auxilio y se hizo escoltar por ella en este juego soldados son triunfos los soldados son para todo para acercar al jabalí es preciso ciencia de montería y muchos perros combinado todo de esta manera teniendo a juan valjean cogido entre el callejón por la derecha su agente por la izquierda y él por detrás tomó un polvo de tabaco despues se puso á gozar tuvo un momento de alegría infernal dejó ir á su presa delante de él en la confianza de que la tenia segura deseando retardar todo lo posible el momento de echarle la mano gozando en tenerla cogida y verla libre y cubriéndola con la mirada voluptuosa de la araña que deja volar á la mosca y del gato que deja correr al ratón la uña y la garra tienen una sensualidad horrible que goza con los movimientos confusos de la bestia aprisionada en su tenaza qué placer encierra esta opresión javert gozaba en aquel momento las mallas de su red estaban sólidamente unidas tenia seguridad del triunfo ya no tenia que hacer mas que cerrar la mano iba de tal modo escoltado que era imposible la idea de la resistencia cualesquiera que fuese la energía vigor y desesperación de juan valjean javert se adelantó pues lentamente mirando y registrando al paso todos los rincones de la calle como los bolsillos de un ladrón cuando llegó al centro de la red no halló al pájaro cálcúlese su desesperación preguntó al centinela que habia puesto en la salida de las calles duardemur y este polizonte que habia permanecido inmóvil en su puesto no habia visto pasar á nadie sucede en la caza muchas veces que un ciervo se escapa aun teniendo la jauría sobre sí y entonces los cazadores no saben qué decir entonces duvivier liguiville y desprez se quedan parados en uno de estos casos esclamó hortange no es un siervo es un brujo javert hubiera dicho de buena gana lo mismo el chasco que acababa de llevarse le llenó por un momento de desesperación y de furor asi como napoleon cometió errores en la guerra de rusia alejandro en la de la india césar en la de áfrica ciro en la de scitia javert los cometió en esta campaña contra juan valjean erró tal vez en dudar que fuese juan valjean habia debido bastarle la primera mirada hizo mal en no echarle mano en su casa hizo mal en no prenderle pura y simplemente cuando le conoció en la calle de pantuaz hizo mal en ponerse de acuerdo con su gente en la encrucijada roland iluminada por la luna los consejos y los indicios son muy útiles es muy bueno conocer lo de los perros de muestra pero el cazador no tomará nunca demasiadas precauciones cuando ojea animales tan astutos como el lobo y el expresidiario javert empleando demasiado tiempo y cuidado en apostar los á huesos espantó á la fiera dándole viento de cara y la ahuyentó hizo mal sobre todo cuando habiendo hallado la pista en el puente de austerlitz se contentó con seguir un juego serio y pueril teniendo á un hombre semejante sujeto con un hilo se creyó que valía mucho más pensó poder jugar á los ratones con un león y al mismo tiempo se juzgó demasiado débil cuando pidió el refuerzo precaución fatal pérdida de tiempo precioso javert cometió todas estas faltas y era sin embargo uno de los espías más astutos y prudentes que han existido era hablando con propiedad lo que se llama perro viejo pero quién es perfecto los grandes estratégicos tienen sus momentos de alucinación las grandes necedades se hacen muchas veces como las cuerdas de muchos hilos tomad un cable hilo a hilo tomad separadamente los motivos determinantes los romperéis muy fácilmente uno tras otro y diréis esto no vale nada pero tejed y torced estos mismos hilos y resultará una resistencia enorme atila que duda entre marcio en el oriente y valentiniano en el occidente aníbal que descansa en capua tantón que se duerme en sea como fuere en el momento en que javert conoció que se le escapaba juan valjean no se aturdió estando seguro de que el presidiario escapado no podía hallarse muy lejos puso vigías organizó ratoneras y emboscadas y dió una batida por el barrio toda la noche lo primero que vió fué la cuerda rota del farol indicio precioso pero que le estravió mas pues que le hizo dirigir todas las investigaciones hácia el callejón de genraux habia en este callejón varias tapias bastante bajas que daban á jardines cuyas cercas terminaban en inmensos terrenos baldíos por allí debia haberse ido precisamente juan valjean y en efecto si hubiese penetrado un poco mas adelante en el callejón lo hubiera hecho probablemente y se hubiera perdido porque javert registró aquellos jardines y aquellos terrenos como quien busca una aguja al despuntar el día dejó dos hombres inteligentes en observación y volvió á la prefectura de policía avergonzado como un polizonte á quien hubiera preso un ladrón del libro sexto del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabacion de librivox es de dominio público capítulo i callejuela picpue número sesenta y dos nada habia más semejante hace medio siglo a cualquier puerta cochera que la puerta cochera del número sesenta y dos de la callejuela de picpue esta puerta habitualmente entreabierta del modo más halagüeño dejaba ver dos cosas nada fúnebres un patio rodeado de tapias cubiertas de vides y la fisonomía de un portero que estaba ocioso por cima de la pared del fondo se descubrían grandes árboles cuando un rayo de sol iluminaba el patio cuando un vaso de vino iluminaba al portero era difícil pasar por delante del número sesenta y dos de la calle de sin adquirir una idea alegre sin embargo lo que se veia era un lugar sombrío el sol sonreia la casa rezaba y lloraba si se conseguia pasar de la portería lo cual no era fácil y aun puede decirse que era imposible para casi todos porque habia un sésamo ábrete que era preciso saber si pasada la portería se entraba á la derecha en un vestíbulo pequeño a que daba una escalera oprimida entre dos paredes y tan estrecha que no podia pasar por ella mas que una persona á la vez si no se dejaba uno asustar por el embadurnamiento amarillo canario con zócalo chocolate que cubría esta escalera y si se aventuraba uno á subir se pasaba un primer descansillo despues de otro y se llegaba al primer piso y á un corredor en que la pintura amarilla y el plinto chocolate perseguían al que entraba con pacífico encarnizamiento escalera y corredor estaban alumbrados por dos hermosas ventanas el corredor formaba un recodo y estaba oscuro si se doblaba el cabo despues de dar algunos pasos se llegaba á una puerta tanto mas misteriosa cuanto que no estaba cerrada empujándola se entraba en una pequeña habitación de unos seis pies cuadrados embaldosada lavada limpia fría cubierta de papel color de mahón con florecitas verdes de a quince sueldos la pieza una luz blanca y mate penetraba por una gran ventana de vidrios pequeños que estaba á la izquierda y tenia toda la anchura del cuarto se miraba no se veia á nadie se escuchaba no se sentia ni un paso ni un murmullo humano la pared estaba desnuda de adornos el cuarto no estaba amueblado no habia ni una silla mirábase de nuevo y se descubria en la pared de frente á la puerta un agujero cuadrangular como de un pie cuadrado cubierto de una reja de hierro de barras cruzadas negras nudosas fuertes que formaban cuadrados mejor diremos mallas de menos de pulgada y media de diagonal las florecitas verdes del papel amarillo llegaban en orden á las barras de hierro sin que este contacto fúnebre las asustase ni las estremeciese suponiendo que un ser viviente hubiese sido tan excesivamente delgado que hubiera podido intentar entrar ó salir por el agujero cuadrado la reja se lo habria impedido no dejaba pasar el cuerpo pero dejaba pasar los ojos es decir el espíritu mas parecia que hasta en esto se habia pensado porque estaba forrada de una lámina de hoja de lata introducida en la pared un poco mas adentro y atravesada por mil agujeritos mas pequeños que los de una espumadera por debajo de esta lámina habia una abertura muy semejante a la de un buzón de correos un cordón de hilo unido a un torniquete de campanilla colgaba á la derecha de este agujero enrejado si se tiraba de este cordón sonaba una campanilla y se oía una voz muy cerca que hacia temblar quién es preguntaba la voz era una voz de mujer una voz dulce tan dulce como lúgubre aquí tambien era preciso saber una palabra mágica si no se sabia la voz se callaba y la pared quedaba silenciosa como si del otro lado estuviese la tenebrosa oscuridad del sepulcro si se sabia la palabra la voz respondia entrad por la derecha entonces se echaba de ver una puerta coronada de una ventana de vidrios y pintada de gris se alzaba el picaporte se pasaba la puerta y se experimentaba absolutamente la misma impresión que cuando se entra en un palco cerrado con celosía antes que ésta se haya bajado y se haya encendido la araña entrábase en efecto en una especie de palco de teatro iluminado apenas por la luz de la puerta vidriera estrecho amueblado con dosillas viejas y una estera toda rota verdadero palco con su barandilla a regular altura que tenia una tablita de madera negra este palco estaba enrejado pero no con una reja dorada como en la ópera sino con un monstruoso cruzamiento de barras de hierro horriblemente enredadas y enchufadas en la pared por enormes soldaduras que parecian puños cerrados pasados algunos minutos cuando la vista empezaba a acostumbrarse a la media luz de aquel cuarto si trataba de atravesar la verja no podía pasar mas allá de seis pulgadas allí se encontraba una barrera de postigos negros asegurados y reforzados por traviesas de madera pintadas de amarillo estos postigos estaban divididos a trechos en largas planchas delgadas y ocultaban toda la verja siempre estaban cerrados al cabo de algunos instantes oíase una voz que llamaba por detrás de los postigos y que decía aquí estoy qué me queréis era una voz amada en ocasiones una voz adorada no se veía a nadie apenas se oía el ruido del aliento parecía una evocación que hablaba al través de la cubierta de la tumba si el que llegaba tenía ciertas condiciones exigidas muy raras se abría la estrecha hoja de un postigo y la evocación se convertía en aparición detrás de la reja y detrás del postigo se veía tanto como dejaba ver el enrejado una cabeza de la cual sólo se descubrían la boca y la barba lo demás estaba cubierto con un velo negro entreveíase una toca negra y una forma apenas visible cubierta de un sudario negro aquella cabeza os hablaba pero no os miraba ni se sonreía nunca la luz que entraba por detrás estaba dispuesta de tal modo que el visitante veía blanca aquella aparición y ella le veía negro esta luz era un símbolo la vista penetraba ávidamente por la abertura hecha en aquel sitio cerrado á todas las miradas una vaga penumbra rodeaba aquella figura enlutada los ojos escudriñaban aquella penumbra y trataban de separarla de la aparición al poco tiempo se conocía que no se veía nada porque lo que se veía era la noche el vacío las tinieblas una bruma de invierno mezclada con un vapor de la tumba una especie de paz horrible un silencio en que no se recogía nada ni aun los suspiros una sombra en que no se distinguía nada ni aun los fantasmas lo que se veía era el interior de un claustro era el interior de esa casa triste y severa que se llamaba el convento de las bernardas de la adoración perpetua aquel palco era el locutorio la voz que había hablado primero era la voz de la tornera que estaba siempre sentada inmóvil y silenciosa del otro lado de la pared cerca de la abertura cuadrada defendida por la verja de hierro y por la placa de mil agujeros como por una doble visera la oscuridad provenía de que el locutorio tenía una ventana del lado del mundo y no tenía ninguna del lado del convento los ojos profanos no debían ver nada de aquel lugar sagrado pero más allá de esta sombra había algo había una luz una vida en aquella muerte aunque aquel convento era el más resguardado de todos vamos a tratar de penetrar en él y a hacer entrar al lector y a decirle sin olvidar la discreción cosas que los narradores no han visto y por consiguiente nadie ha contado fin del capítulo uno capítulo dos del libro sexto del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo dos la regla de martín vargas este convento que en mil ochocientos veinticuatro existía desde hacía ya muchos años en la callejuela de picpú era una comunidad de bernardas de la regla de martín vargas estas bernardas dependían pues no de claraval como los bernardos sino del cister como los benedictinos en otros términos seguían la regla no de san bernardo sino de san benito todo el que ha ojeado algunos libros antiguos sabe que martín vargas fundó en mil cuatrocientos veinticinco una congregación de bernardas benedictinas que tenían por capital de la orden a salamanca y por sucursal a álcalá esta congregación había echado raíces en todos los países católicos de europa estos injertos de una orden en otra no tienen nada de extraordinario en la iglesia latina para no hablar mas que de la orden de san benito diremos que á ella pertenecían sin contar la regla de martín vargas cuatro congregaciones dos en italia la de montecasino y santa justina de padua dos en francia cluny y y nueve órdenes valambrosa gramón los celestinos los camandulienses los cartujos los humillados los del olivo los silvestrinos y por último los porque cister mismo aunque tronco de otras órdenes no era mas que una rama de san benito cister fué fundado por san roberto abad de molésme en la diócesis de lancre en en el de quinientos veintinueve el diablo que se habia retirado al desierto de subiaco era viejo se habria hecho ermitaño habia sido ya arrojado del antiguo templo de apolo donde vivia por san benito que tenia entonces diez y siete años despues de la regla de las carmelitas que llevaban los pies descalzos un áspero cordón de mimbre al cuello y no se sentaban nunca la mas dura era la de las bernardas benedictinas de martín vargas iban vestidas de negro con una pechera que segun la prescripcion expresa de san benito llegaba hasta la barba una túnica de sarga de manga ancha un gran velo de lana la pechera que subia hasta la barba y la toca que bajaba hasta los ojos cortada en cuadros sobre el pecho componian su hábito todo era negro excepto la toca que era blanca las novicias llevaban el mismo hábito pero blanco las profesas llevaban un rosario al lado las bernardas benedictinas de martín vargas practicaban la adoracion perpetua como las benedictinas llamadas señoras del santo sacramento las cuales al principio de este siglo tenian en parís dos casas una en el temple y otra en la calle nueva de santa genoveva por lo demás las bernardas benedictinas del pequeño picpus de que vamos hablando eran una orden completamente distinta de la que seguian las señoras del sacramento que vivian en la calle nueva de santa genoveva y en el temple habia muchas diferencias en la regla y tambien en el hábito las bernardas benedictinas del pequeño picpus llevaban la pechera negra y las benedictinas del sacramento de la calle nueva de santa genoveva la llevaban blanca y además en el pecho un santísimo sacramento de unas tres pulgadas de alto y de plata sobredorada ó de cobre las religiosas del pequeño picpus no llevaban el santísimo sacramento la adoracion perpetua comun al pequeño picpus y al convento del temple permitia sin embargo que fuesen distintas las dos órdenes solamente habia semejanza en esta práctica entre las señoras del sacramento y las bernardas de martin vargas lo mismo que lo habia en el estudio y glorificación de todos los misterios relativos á la infancia á la vida y á la muerte de jesucristo y á la virgen entre dos órdenes separadas y aun enemigas en ocasiones la del oratorio de italia establecida en florencia por felipe de neri y la del oratorio de francia fundada en parís por pedro el oratorio de parís pretendia la primacía porque berulle era cardenal y felipe no era mas que santo pero volvamos á la severa regla española de martin vargas las bernardas benedictinas de esta regla comen de viernes todo el año ayunan toda la cuaresma y otros muchos dias especiales se levantan en el primer sueño desde la una hasta las tres para leer el breviario y cantar maitines se acuestan entre sábanas de jerga en todas las estaciones y sobre paja no usan baños ni encienden nunca lumbre se disciplinan todos los viernes observan la regla del silencio no se hablan mas que en las horas de recreo que son muy cortas y llevan camisas de buriel seis meses desde el de septiembre que es la exaltacion de la santa cruz hasta la pascua estos seis meses son una gracia la regla dice todo el año pero esta camisa de buriel insoportable en el rigor del estío producia fiebres y espasmos nerviosos y fué preciso limitar su uso aun con esta modificacion el catorce de septiembre cuando las monjas se ponen esta camisa tienen calentura tres ó cuatro dias sus votos cuyo rigor está aumentado por la regla son de obediencia pobreza castidad y perpetuidad en el claustro la priora es elegida cada tres años por las madres que se llaman vocales porque tienen voz en el capítulo una priora sólo puede ser reelegida dos veces de modo que su mando no puede durar mas de nueve años no ven nunca al sacerdote celebrante que permanece oculto por una cortina de nueve pies de alto en los sermones cuando el predicador está en el púlpito bajan el velo cubriéndose el rostro deben hablar siempre en voz baja andar con los ojos bajos y con la cabeza baja sólo un hombre puede entrar en el convento el arzobispo diocesano otro puede entrar también que es el jardinero pero siempre es un viejo y con objeto de que esté constantemente sólo en el jardín y de que las religiosas puedan evitar su presencia lleva una campanilla ó cascabel en la rodilla están sometidas a la priora con una sumisión absoluta y pasiva con la sujeción canónica en toda su abnegación viven como a la voz de cristo ut voci christi al gesto al primer signo ad nutum ad primum signum la siguen con alegría con perseverancia con cierta obediencia ciega prompte hilariter perseveranter et caeca quadam obedientia como la lima en la mano del artífice quasilimam in manimus fabri no pueden ni leer ni escribir nada sin expresa licencia leggere bel escribere nona discerit sine expresa superiores licencia todas turnan en lo que llaman el desagravio el desagravio es la oración por todos los pecados por todas las faltas por todos los desórdenes por todas las violaciones por todas las iniquidades por todos los crímenes que se cometen en la superficie de la tierra durante doce horas consecutivas desde las cuatro de la tarde hasta las cuatro de la mañana ó desde las cuatro de la mañana hasta las cuatro de la tarde la hermana que está de desagravio permanece de rodillas sobre la piedra ante el santísimo sacramento con las manos juntas y una cuerda al cuello cuando el cansancio se hace insoportable se prosterna extendida con el rostro en la tierra y los brazos en cruz este es todo su descanso en esta actitud ora por todos los pecadores del universo esto es grande raya en lo sublime esta práctica se verifica ante un poste á cuyo extremo superior arde un cirio y se dice indistintamente hacer el desagravio ó estar en el poste las monjas prefieren aun por humildad esta última espresion que envuelve una idea de suplicio y de humillacion el desagravio es un acto que absorbe toda el alma la hermana que le practica no se volvería aunque cayera un rayo á su espalda además hay siempre otra monja de rodillas delante del santísimo sacramento esta estacion dura una hora y se relevan como soldados que están de centinela esta es la adoracion perpetua las prioras y las madres usan siempre nombres de una gravedad particular tomados por lo general no de los santos y mártires sino de los momentos de la vida de jesucristo como la madre natividad la madre concepcion la madre presentacion la madre pasion sin embargo no están prohibidos los nombres de santos cuando se las ve no se ve más que su boca todas tienen los dientes amarillos nunca ha entrado en el convento un cepillo de dientes limpiarse los dientes es el último límite de una escala más allá de la cual no hay más que una cosa la perdición del alma nunca dicen mío porque no tienen nada suyo ni deben tener afecto á nada dicen siempre nuestro así nuestro velo nuestro rosario y si hablasen de su camisa dirían nuestra camisa algunas veces se aficionan á cualquier cosilla á un libro de rezo á una reliquia á una medalla bendita pero desde el momento en que notan que empiezan á aficionarse á este objeto deben darle recuerdan las palabras de santa teresa á quien decía una gran señora cuando entró en su orden permitidme madre mia que envíe á buscar una santa biblia que aprecio mucho apreciáis todavía algo entonces no entréis en nuestra casa les está prohibido encerrarse y tener un mi cuarto una mi celda viven en celdas abiertas cuando se encuentran dice una bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar y responde la otra por siempre sea alabado y bendito palabras que se repiten cuando una llama á la puerta de otra apenas ha tocado la puerta cuando por dentro se oye una voz dulce que dice por siempre como todas las prácticas como todas las prácticas se hace esta maquinal con la costumbre y algunas veces dice una por siempre antes que la otra haya tenido tiempo de decir lo que es un poco largo bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar las monjas de la visitación dicen al entrar ave maría y la que está dentro responde gracia plena este es su saludo que está lleno de gracia efectivamente a cada hora del día da tres golpes supletorios la campana de la iglesia del convento a esta señal priora madres vocales profesas conversas novicias postulantes interrumpen lo que dicen o lo que hacen o lo que piensan y dicen todas a la vez si son las cinco por ejemplo a las cinco y a todas horas bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar y si son las ocho a las ocho y a todas horas etc y así siempre según la hora esta costumbre cuyo objeto es romper el pensamiento y dirigirle hacia dios existe en muchas comunidades sólo varía la fórmula así en la del niño jesús se dice a esta hora y á cualquier otra el amor de jesús inflame mi corazón las benedictinas bernardas de martin vargas que vivian hace cincuenta años en el pequeño picpus cantan los oficios salmodeando gravemente canto llano puro y en alta voz todo el tiempo que dura el acto cuando encuentran un asterisco en el misal hacen una pausa y dicen por lo bajo jesús maría y josé en el oficio de difuntos cantan en un tono tan bajo que parece imposible que pueda bajar tanto la voz de mujer de lo cual resulta un efecto sorprendente y trágico las monjas del pequeño picpus habian mandado hacer una cripta bajo el altar mayor para sepultura de la comunidad el gobierno como ellas decian no permitia que se enterrasen alli los cuerpos salian pues del convento cuando morian lo cual las afligia y consternaba como una infracción pero en cambio habian conseguido ser enterradas a una hora especial y en un rincon especial del antiguo cementerio de beaugerard que ocupaba un terreno que habia sido de la comunidad los jueves asistian como los domingos á misa mayor vísperas y á todos los oficios observaban escrupulosamente todas las demás fiestas pequeñas desconocidas de los mundanos que la iglesia prodigaba antiguamente en francia y prodiga aun en españa y en italia el tiempo que pasaban en la capilla era interminable en cuanto al número y duracion de sus rezos no podemos dar mejor idea que citando estas palabras candorosas de una de ellas los rezos de las postulantes son terribles los de las novicias los son mas los de las procesas son aun mas terribles el capítulo se reúne una vez por semana le preside la priora y asisten las madres vocales cada hermana va á su vez á arrodillarse en la piedra y confiesan alta voz en presencia de todas las faltas y pecados que ha cometido en la semana las madres vocales deliberan despues de cada confesion é imponen tambien en alta voz la penitencia además de la confesion en alta voz para la cual se reservan todas las faltas un poco graves tienen para las faltas veniales lo que llaman la culpa hacer la culpa es prosternarse durante la misa boca abajo delante de la priora hasta que ésta á quien no llaman nunca mas que nuestra madre avisa á la paciente que puede levantarse por medio de un golpe en la tabla del sillón se hace la culpa por cosas muy pequeñas por romper un vaso por rasgar un velo por retardarse involuntariamente algunos segundos salir á misa por cantar mal una nota en la iglesia etcétera esto es suficiente motivo para hacer la culpa la culpa es voluntaria la culpada esta palabra está usada aquí etimológicamente se juzga y castiga á sí misma los domingos y días de fiesta hay cuatro madres cantoras que salmodian los oficios ante un gran fascistol de cuatro pupitres un dia una madre cantora entonó un salmo que empezaba por exce y en vez de exce dijo en alta voz estas tres notas sí sol por su distracción hizo una culpa que duró toda la función lo que agravó enormemente la culpa fué que el capítulo se habia echado á reir cuando llamaban al locutorio á una monja aunque fuese la priora se bajaba el velo de manera segun hemos dicho ya que solo dejaba ver la boca solo la priora podía hablar con los estraños las demás no podian ver mas que á su familia y eso raras veces si por casualidad queria alguien ver á una monja á quien habia conocido ó amado en el mundo tenia que formar casi un expediente si era una mujer podia en algunos casos concederse la autorización la monja iba al locutorio y hablaba por entre los postigos que solo se abrian para una madre ó una hermana no hay para que decir que este permiso se negaba siempre á los hombres tal era la regla de san benito rigorizada por martin vargas estas monjas no estaban alegres rosadas frescas como lo están las de otras muchas órdenes estaban pálidas y graves desde mil ochocientos veinticinco á mil ochocientos treinta se volvieron tres locas fin del capítulo dos capítulo tres del libro sexto del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabacion de librivox es de dominio público capítulo tres rigores las jóvenes deben ser dos años por lo menos postulantes con frecuencia cuatro y otros cuatro novicias es muy raro que pueda pronunciarse el voto definitivo antes de los veintitres ó veinticuatro años las bernardas benedictinas de martin vargas no admitian viudas en su orden las monjas se entregaban en sus celdas á maceraciones desconocidas de que no deben hablar nunca el dia en que profesa una novicia se la viste con sus mas hermosos trajes se adorna la cabeza con blancas rosas se perfuman y rizan sus cabellos y despues se prosterna estiéndese sobre ella un gran velo negro y se canta el oficio de difuntos entonces las religiosas se dividen en dos filas y pasan una tras otra diciendo con lastimero acento nuestra hermana ha muerto y la otra fila responde pero vive en jesucristo en la época en que pasa esta historia habia anejo al convento un colegio de niñas nobles ricas la mayor parte entre las cuales se distinguian las señoritas de saint olaire y de pelisson y una inglesa que llevaba el ilustre nombre católico de talbot estas jóvenes educadas por las religiosas entre cuatro paredes crecian en el horror al mundo y al siglo una de ellas nos decía un dia ver el empedrado de la calle es cosa que estremece de pies á cabeza iban vestidas de azul con sombrero blanco y un espíritu santo de plata sobredorada ó de cobre en el pecho en ciertos dias de gran festividad y especialmente el dia de santa marta se les concedia como estraordinaria gracia y felicidad suprema vestirse de monjas y cumplir las prácticas de san benito durante todo el dia en los primeros tiempos las religiosas les prestaban sus vestidos negros pero despues pareciendo esto una profanacion fue prohibido por la priora y solo se permitió este préstamo á las novicias es muy notable que estas representaciones toleradas sin duda y favorecidas en el convento por un secreto espíritu de proselitismo y para dar á estas niñas alguna prueba anticipada del santo hábito fuesen un placer real y una diversion para las educandas que se divertian simplemente era una cosa nueva una variacion cándidas razones de la infancia que no pueden hacer comprender á los mundanos el placer de tener en la mano un hisopo y estar de pie horas enteras cantando á coro ante un fascistol las educandas á escepcion de la austeridad se conformaban con todas las prácticas del convento hubo alguna jóven que habiendo vuelto al mundo aun muchos años despues de casada no pudo perder la costumbre de decir en alta voz cada vez que llamaban á la puerta por siempre las educandas lo mismo que las monjas solo veian á su familia en el locutorio ni sus madres podian abrazarlas hasta este punto se llevaba la severidad un dia fué visitada una joven por su madre acompañada de una hermanita de tres años la niña lloraba porque queria abrazar á su hermana imposible entonces suplicó que á lo menos se permitiera á la niña pasar la manita por entre los hierros para besársela tambien esto fué negado casi con escándalo FIN DEL CAPÍTULO 4 DEL LIBRO SEXTO DEL TOMO 2 DE LOS MISERABLES DE VICTOR HUGO TRADUCIDO POR NEMESIO FERNÁNDEZ CUESTA ESTA GRABACIÓN DE LIBRIVOX ES DE DOMINIO PÚBLICO CAPÍTULO 4 ALEGRÍAS Sin embargo estas niñas habian llenado la casa de encantadores recuerdos a ciertas horas la infancia brillaba en aquella clausura sonaba la hora del recreo abriase una puerta y los pájaros decian Bueno ya están aquí las niñas un torrente de juventud inundaba aquel jardín cortado por una cruz como una mortaja Fisonomías radiantes frentes blancas ojos inocentes llenos de alegre luz auroras de toda especie se esparcían por aquellas tinieblas Despues de los rezos de las campanas de los toques de los clamores de los oficios estallaba de repente el ruido que hacian las niñas ruido mas dulce que el de las abejas Abríase la colmena de la alegría y cada una llevaba su miel jugaban se llamaban se agrupaban corrían bonitos dientes blancos charlaban en los rincones los velos desde lejos vigilaban las risas las sombras vigilaban los rayos pero qué importaba brillaban y reian aquellas cuatro lúgubres tapias tenian su minuto de alegría y asistian vagamente iluminadas por el reflejo de tanto placer á este susurro del enjambre era aquello como una lluvia de rosas en medio del luto las niñas loqueaban bajo la vista de las religiosas la mirada de la impecabilidad no incomodaba á la inocencia gracias á estas niñas entre tantas horas de austeridad habia una de desahogo las pequeñas saltaban y las grandes bailaban en aquel claustro el juego estaba mezclado con el cielo y no habia nada mas tierno y mas sublime que aquellas almas inocentes divirtiéndose homero hubiera reido allí con pegole habia en aquel negro jardín juventud salud ruidos gritos aturdimiento placer felicidad suficiente para desarrugar la frente de todas las abuelas así de la epopeya como del cuento así del trono como de la cabaña desde cuba hasta la madre crot en esta casa se han oído mas que en ninguna otra parte quizá esas ocurrencias infantiles que tienen tanta gracia y que hacen reir con tanta meditacion entre aquellas cuatro funebres paredes decia un dia una niña de cinco años madre acaba de decirme una grande que solo tengo ya que estar aquí nueve años y diez meses que alegría allí tambien se oyó este dialogo memorable una madre vocal porque lloras hija mia la niña seis años sollozando he dicho a alicia que sabia la historia de francia y me ha dicho que no la sabia y la se alicia la grande nueve años no no la sabe la madre cómo es eso hija mia alicia me ha dicho que abra el libro á la suerte que le haga una pregunta de lo que trae el libro y me respondería y qué que no ha contestado veamos qué le has preguntado he abierto el libro a la suerte como ella decía y le he hecho la primera pregunta que he encontrado qué pregunta era esta qué sucedió después allí se hizo esta observación profunda sobre una cotorra un poco golosa que pertenecía a una educanda es muy hermosa come la manteca de las tostadas como una persona en una de las losas de aquel convento se oyó esta confesión escrita de antemano para no olvidarla por una pecadora de siete años acúsome padre de haber sido avariciosa acúsome padre de haber sido adultera acúsome padre de haber mirado á los hombres en uno de los bancos de césped de aquel jardín improvisó una boca de rosa de seis años este cuento escuchado por ojos azules de cuatro y cinco eranse tres pollitos que vivían en un país donde había muchas flores cogieron las flores y se las metieron en el bolsillo y después cogieron las hojas y las pusieron en sus juguetes y habia un lobo en aquella tierra y muchos bosques el lobo estaba en el bosque y se comió á los pollitos y este otro poema sucedió que polichinela dió un palo al gato y no le hizo bien sino mal entonces una señora puso en la cárcel á polichinela allí también dijo una niña abandonada recogida por el convento y educada por caridad esta frase tierna y dolorosa oía hablar a las demás de sus madres y decía en un rincón mi madre no estaba allí cuando yo nací había una tornera muy gruesa que andaba siempre precipitada por los corredores con su manojo de llaves y que se llamaba agata las grandes grandes de mas de diez años la llamaban agatocles el refectorio era una sala grande oblonga rectangular que solo recibia la luz por un claustro de archivoltas al nivel del jardin era oscuro y húmedo y como decían las niñas estaba lleno de animales todos los sitios contiguos le suministraban su contingente de insectos y cada uno de los cuatro ángulos habia recibido en el lenguaje de las educandas un nombre particular y expresivo había el rincón de las arañas el rincón de las orugas el rincón de las cucarachas y el rincón de los grillos el rincón de los grillos estaba cerca de la cocina y era el más buscado porque allí hacía menos frío que en los demás del refectorio habían pasado los nombres al colegio y servían para distinguir como en el antiguo colegio de mazarino cuatro naciones cada educanda era de una de estas cuatro naciones según el rincón del refectorio en que se sentaba a la hora de comer un dia el señor arzobispo haciendo la visita pastoral vió entrar en la clase por donde pasaba una niña muy encarnada con hermosos cabellos rubios y preguntó á una educanda morena encantadora de frescas mejillas que estaba á su lado quién es ésta es una araña monseñor bah y ésta otra un crillo y ésta una oruga de veras y vos yo soy una cucaracha monseñor cada casa de este género tenía sus particularidades al principio del siglo ecuán era uno de esos lugares graciosos y severos en que se desarrolla en una sombra casi augusta la infancia de las niñas en ecuán para tomar puesto en la procesión del corpus se hacía distinción entre las vírgenes y las floristas había también palios e incensarios aquellas llevaban las cintas del palio y éstas incesaban el santísimo sacramento las flores correspondían de derecho á las floristas delante iban cuatro vírgenes en este dia tan festivo por la mañana no era raro oir preguntar en el dormitorio quién es virgen la señora campan cita este dicho de una pequeña de siete años á una grande de dieciséis que iba á la cabeza de la procesión mientras que ella quedaba á la cola tú eres virgen pero ah yo no lo soy capítulo cinco del libro sexto del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemersio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo cinco distracciones encima de la puerta del refectorio estaba escrita en gruesas letras negras la siguiente oración que llamaban el paternoster blanco y tenia la virtud de guiar las almas vía recta al paraíso paternoster blanco que dios hizo que dios dijo que dios puso en el paraíso por la noche al ir á acostarme he encontrado tres ángeles en mi cama echados uno á los pies y dos á la cabecera y á la santa virgen maría en medio que me dijo me acostase y de nada me cuidase el buen dios es mi padre la santa virgen mi madre los tres apóstoles mis hermanos y las tres vírgenes mis hermanas la camisa en que dios nació este mi cuerpo envolvió la cruz de santa margarita en mi pecho tengo escrita la santa señora virgen por los campos se ha marchado llorando su hijo querido y al señor san juan ha hallado señor san juan de dónde venís vengo del ave salus habéis visto si está dios está en el árbol de la cruz pendientes tiene los pies clavadas tiene las manos y una corona de espinas su cabeza ha ensangrentado quien rezare esta oración tres veces por la mañana y otras tantas por la noche ganará el cielo á la postre en 1827 había desaparecido esta oración tan característica de la pared bajo una triple capa de pintura amarilla y acaba en este momento de borrarse de la memoria de algunas jóvenes entonces y viejas hoy un gran crucifijo colgado de la pared completaba la decoración del refectorio cuya única puerta segun creemos haber dicho daba al jardín dos mesas estrechas con dos bancos á lo largo cada una formaban dos líneas paralelas desde uno á otro estremo del refectorio las paredes eran blancas las mesas negras colores ambos de luto que son el único adorno de los conventos las comidas eran frugales y aun el régimen de las niñas muy severo un solo plato de carne y legumbres mezcladas ó de pescado salado era todo el lujo este plato ordinario reservado solamente á las educandas era una escepcion de la regla las niñas comian y callaban bajo la inspeccion de la madre que estaba de semana la cual de tiempo en tiempo abria y cerraba ruidosamente un libro de madera cuando alguna mosca trataba de volar ó de zumbar contra la regla el silencio era sazonado con algun trozo de la vida de los santos leido en alta voz desde una cátedra con atril situada debajo del crucifijo la lectora era una de las educandas de mas edad y le duraba el cargo una semana en la mesa habia de distancia en distancia jofainas barnizadas en que las educandas lavaban por si mismas el vaso y el cubierto y arrojaban algunas veces los desperdicios de carne dura ó de pescado podrido esto merecia un castigo estas jofainas se llamaban los círculos de agua la educanda que rompia el silencio hacia una cruz con la lengua dónde en el suelo la mia á la tierra el polvo fin de todas las alegrías se encargaba de castigar á estas pobres hojas de rosa culpadas del murmullo habia en el convento un libro del cual no se habia impreso mas que un ejemplar único y que estaba prohibido leer era la regla de san benito arcano que no debia penetrar ningun ojo profano nemo regulas seu constituciones nostras externis communicavit las educandas consiguieron un dia coger el libro y se pusieron á leer ávidamente interrumpiendo la lectura por el temor de ser sorprendidas lo cual les hacia cerrar el libro precipitadamente pero de todo este gran miedo no sacaron mas que un mediano placer lo mas interesante que encontraron fueron algunas páginas ininteligibles acerca de los pecados de los jóvenes las educandas jugaban en una calle del jardin formada de árboles frutales a pesar de la estrema vigilancia y de la severidad de los castigos cuando el viento habia sacudido los árboles algunas podian coger una manzana verde ó un albaricoque macado ó una pera con gusanos ahora dejaré hablar á una carta que tengo á la vista escrita hace veinticinco años por una antigua educanda que hoy es duquesa de y una de las mujeres mas elegantes de parís copio textualmente se oculta la pera ó la manzana como se puede y cuando subimos á dejar el velo encima de la cama y á esperar la hora de cenar la que la ha cogido la esconde debajo de la almohada y por la noche la come en la cama y cuando ni esto es posible en el escusado este era uno de los placeres mas grandes una vez estando de visita el arzobispo una de las educandas la señorita bouchard que tenia algunas relaciones de parentesco con los montmercy apostó á que le pediria un dia de asueto peticion extraordinaria en una comunidad tan austera la apuesta fue aceptada pero ninguna de las que habian apostado lo creia llegado el momento cuando pasaba el obispo por delante de las educandas la señorita bouchard con indescriptible asombro de sus compañeras salió de la fila y dijo monseñor un dia de asueto la señorita bouchard era fresca y alta y tenia la cara de rosa mas bonita del mundo el arzobispo se sonrió y dijo cómo hija mia un dia de asueto tres dias si quieres te concedo tres dias la priora nada podia hacer habia hablado el arzobispo hubo escándalo en el convento y gran alegría en el colegio júzguese del efecto este claustro tan severo no estaba sin embargo tan cerrado que la vida de las pasiones del mundo el drama y aun la novela no penetrasen en él para probarlo nos limitaremos á consignar aquí y á indicar brevemente un hecho real é incontestable que por otra parte nada tiene que ver con la historia que vamos refiriendo mencionamos este hecho para completar la fisonomía del convento hacia esta época vivia en el convento una mujer misteriosa que no era monja y era tratada con gran respeto se llamaba la señora albertina no se sabia de ella sino que estaba loca y que pasaba por muerta en el mundo habia segun se decia bajo el velo de esta historia arreglos de intereses necesarios para un gran casamiento esta mujer que apenas tenia treinta años morena bastante hermosa miraba vagamente con sus grandes ojos negros veia no se sabia á punto fijo se deslizaba mas bien que andaba no hablaba nunca y no habia seguridad de que respirase tenia las narices picadas y lívidas como despues de arrojar el último suspiro tocar su mano era tocar la nieve tenía una gracia estraña y sepulcral donde entraba se sentia frio pasando un dia al lado de una hermana dijo esta pasa por muerta quizá lo está respondió otra hacíanse mil suposiciones sobre la señora albertina que era el eterno tema de la curiosidad de las educandas habia en la capilla una tribuna que se llamaba de la claraboya en esta tribuna que no tenia mas que un agujero circular una claraboya era donde la señora albertina asistia a los actos del culto allí solo entraba ella porque estando situada en el primer piso se podia ver al predicador y al celebrante lo que estaba prohibido á las religiosas un dia ocupaba la sagrada cátedra un joven sacerdote de elevada alcurnia el duque de rouen par de francia oficial de mosqueteros rojos en cuando era príncipe de leon y cardenal arzobispo de besanzon despues de cuando murió era la primera vez que predicaba el duque de rouen en el convento del pequeño picpus la señora albertina asistia ordinariamente á los sermones y á los oficios con perfecta calma y completa inmovilidad aquel dia asi que vió al duque de rouen medio se levantó y dijo en voz alta que se oyó en medio del silencio de la capilla calla augusto toda la comunidad llena de asombro volvió la cabeza el predicador levantó los ojos pero la señora albertina habia ya vuelto á su inmovilidad por aquella figura apagada el hada habia pasado instantáneamente un soplo del mundo esterior un relámpago de vida despues de todo se desvaneció la loca volvió á convertirse en muerta estas dos palabras sin embargo hicieron charlar á todo lo que podia hablar en el convento qué de misterios qué de revelaciones encerraba aquel calla augusto el duque de roen se llamaba efectivamente á augusto era ya evidente que la señora albertina procedia de la alta sociedad pues que conocia al duque de que vivia en el siglo en alta posición porque hablaba familiarmente de tan gran señor y que tenia con él relaciones de parentesco quizá pero muy íntimas seguramente por cuanto le llamaba por su nombre de bautismo dos señoras muy austeras las duquesas de chaiseul y de serrins visitaban á menudo á la comunidad en la cual penetraban sin duda en virtud del privilegio de magnates y producian gran miedo en el colegio cuando pasaban las dos viejas todas las educandas temblaban y bajaban los ojos el duque de roen era por lo demás sin él saberlo el objeto de la curiosidad de las jóvenes acababa de ser nombrado como escala para el episcopado vicario mayor del arzobispado de parís y tenia por costumbre ir á cantar los oficios en las funciones de la capilla del pequeño ninguna de las reclusas podia verle á causa de la cortina de sarga pero tenia una voz dulce y un poco delgada que ya conocian y distinguian perfectamente habia sido mosquetero se decia que era muy pulido que se peinaba con gran esmero sus hermosos cabellos castaños formando bucles alrededor de la frente que tenia un gran cinturon de moiré y que su sotana negra estaba cortada muy elegantemente todo esto hacia que ocupase la atención de aquellas imaginaciones de diez y seis años en el convento no penetraba ningun ruido esterior sin embargo un año se oyó el sonido de una flauta acontecimiento de que se acuerdan aun las educandas de aquel tiempo algún vecino tocaba aquella flauta que siempre repetia el mismo aire un aire olvidado ya hoy cetulvé mia ven á reinar en mi pecho y que se oia dos ó tres veces al dia las jóvenes pasaban las horas escuchando las madres vocales estaban fuera de sí las imaginaciones trabajaban llovian los castigos esto duró algunos meses las educandas estaban todas cual mas cual menos enamoradas del músico desconocido cada una de ellas se creia la música venia del lado de la calle de rademur las educandas lo hubieran dado todo lo hubieran comprometido lo hubieran intentado todo por ver siquiera por un segundo por entrever por vislumbrar al joven que tañia tan deliciosamente la flauta y sin saberlo conmovia al mismo tiempo todos aquellos corazones hubo algunas que se escaparon por una puerta escusada y subieron al tercer piso de la calle para tratar de ver por entre los claros de las celosías imposible una llegó hasta el punto de pasar el brazo por cima de la cabeza al través de la reja y agitar su blanco pañuelo otras dos fueron aun mas atrevidas encontraron medio de trepar hasta el tejado se arriesgaron y consiguieron ver al joven era un viejo emigrado ciego y arruinado que tocaba la flauta en su bordilla para consolarse fin del capítulo 5